¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez en FIFA 19 y hoy vamos a abrir las recompensas de FUTCHAMPION y DIVISION RIVALS. FUTCHAMPION he hecho los dos, he ganado 17 partidos y DIVISION RIVALS he hecho clasificación 2 de DIVISION 5. DIVISION RIVALS, ahí veis. Vamos a coger esto, un solo de jugadores únicos, un solo de 50 y un solo de 35 es un megasobre. Todo transferible, confirmamos, ahí está. Y ahora de FUTCHAMPION, como veis, 1-2 y vamos a abrir dos player picks, negros rojos, un solo de el único y dos megasobres únicos, luego las 45 milionarias y los mismos puntos para el siguiente FUTCHAMPION. Ahí está, dos negros rojos, cuatro jugadores, por favor, por favor, algo bueno, por favor, primero. El primero ROMAÑOLI, pues es una masura, una masura, pero bueno, vamos a coger ROMAÑOLI, vamos a ver el segundo, por favor, que en el segundo me salga algo bueno, vale, porque en el segundo me salga algo bueno, ojo, vaya mierda, mierda, mierda de rojos. A ver, todos los DIVIS, este se ponen una mierda, vamos a coger ahora el CHILVER, porque es de la... de la PREMIER. Bueno, estos son los dos tres rojos, es una masura, pero una masura. Y ahora los sobres. Los cuatro sobres, de 25... Cuenta, uno de dos de 35, y dos de 55. El primero, el de 25, que es el... mierda, supuestamente. No es caminante de 20, porque eso es la mía, ¿no? Bueno, vamos a espanel. Alemán, MC Goretzka, de la Juve Kedira, medio 85. No sé si va a tener algo, pero sí que era Goretzka. Creo que vale también algo. Pero bueno, la cosa tan mal. School of City, la que va a ser en España, ahí está, lo que voy a decir. ¿Cuánto vale? ¿Qué dirán? Si tiene una masura, qué dirán. Te lo mandamos al mazo. Y esto vamos a abrir. Y esto para afuera. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir el sobre de... 35. Ahí está, sabe? Uno de los caminante. Espanel, por lo menos. Italiano, Vortero. Viviano. Este siempre sale. Viviano. Siempre sale. Pedrito también, por lo que lo vemos. Ahí. Esto me lo quedo yo Y esto para afuera Vamos a ver ahora Un sobre de 55 Y un de 50 y 55 No son dos jugadores A ver, vamos a ver Que nos puede tocar en el sobre de 55 Por favor, nos toque Ah, bueno, no es cambiante Espanel, por lo menos Tres paneles en tres sobres, italiano Otra vez no, de la lluvia Perin Ya pensaba yo Otra vez, otra vez Pero esta vez Ha sido Perin Rugani Perin, que no valdrá mucho Milipico Milipico Más o menos Nos toca Carlitos Carlitos, se ha tirado Carlitos Vamos a ver Más rabia, por favor El suco de Colombia Para aquí Esto lo guardamos Y esto para afuera Otra vez, un sobre de 50 y 56 jugadores Por favor, ahora sí O sea, ahora sí, por favor Que nos toque Algo bueno aquí Por favor, nos toque Algo Pero es que algo, o sea Algo de gente Más que me entiendo Otro panel Brasil Portero Alicción 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 vale algo Pero los porteros Tres sobres, tres porteros Tres sobres, tres porteros O sea Si de verdad Y oriño ¿Cuánto vale el señor? Alicción Veinte Bajando Trece Trece Nadie me lo le hace Ni tan mal Y oriño No, tres mil Bueno, a ver Que tampoco se tan mal Dentro de lo que cabe Pero, joder Voy a tocar algo mejor Joder Vamos a ver el sobre De 55 A ver Es que no es el sobre Es muy difícil Que te toque algo bueno Es que es un Es el mejor sobre A precio de monedas Pero es que es muy difícil Que te toque algo bueno O sea Es que es muy difícil Vamos a ver A ver qué pasa Ahí nos te dice Este sobre Un dos caminante Pagel por lo menos Cinco con Vanilles Y Savits Es una de las surgas Que este sobre Es una Es una auténtica Pero es que auténtica Mierda Pero mierda Mierda Mierdísima Esto para La lista de transferibles Y lo demás Me lo quedo yo A no ser que Ahora hay algo Que no me voy a hacer Sí Escudo del Bayern Escudo del PSG Hay que hacer las camas Vamos chicos Este que es el comienzo Es el full champion A ver si esto Que ha sido una Auténtica mierda Pero auténtica mierda 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 Mejor Quiero que vendís mejor No sé si vendís mejor Pero creo que Que sí Porque vendís un portento De la vida O sea Es un portento O portento Y Que Estás viendo que El chico El chico Le gana en todo Le gana en todo Porque le doy Le gana en todo Menos En base Y físico A ver Y ahora Pues igualme un poco a Chilwell Y si veo que no Que no Pues traigo otra vez a ver Vamos a probar Chilwell a ver que tal Eso sí Eeeh Joder Eso sí, a ver, Manolás por Romagnoli O sea O sea, es que no Porque Manolás no se va a mover de ahí Vamos O sea, es que No se va a mover Pues bueno chicos Si os ha gustado, si os ha gustado Si os ha gustado, suscríbete a like Suscríbete a la campanita Cuenta si queréis Y cha cha